...un adulto. Estamos sobre el Puente Balta. Este es un puente que se inauguró hace exactamente 148 años. Un 18 de marzo de 1869, precisamente por el presidente José Balta. Así que este puente ha resistido de estas varias. Pero no es el caso de todos los puentes. Algunos se han desplomado y han sorprendido por, al parecer, la mala configuración del diseño. Este es el caso del Puente Talavera, por ejemplo, que es el puente conocido como el Puente de la Solidaridad. Ese puente, apenas hace siete años, fue inaugurado durante la actual gestión del alcalde Luis Castañeda. Este puente es importante, es un puente peatonal que une el distrito del Agustino con San Juan del Urigancho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha desplomado? Y evidencia estas fallas en su diseño. David Gómez Fernandini nos lo cuenta. La fuerza de la naturaleza y la falta de prevención de desastres se convirtieron esta semana en una devastadora combinación capaz de arrasar todo lo que no estaba preparado para resistir el embate de las aguas. Una de las muestras más palpables de esta dura realidad fue la caída del Puente Solidaridad, también llamado Talavera, sobre el cauce del río Rimac. El puente peatonal unía a los distritos de San Juan del Urigancho y el Agustino a la altura de la cuadra 18 del Malecón Checa. Una estructura construida en el 2010 por la Municipalidad de Lima Metropolitana durante la segunda gestión edil de Luis Castañeda Locio. Un puente que le costó a la comuna limeña más de 3 millones 800 mil soles y que debía durar no menos de 20 años, pero que el jueves 16 de marzo se vino abajo. Este puente tiene solamente 7 años. Bueno, ya lo vamos a poner. Bueno, ya lo vamos a poner. Otra cosa, un ruedo. Todo esto está calcumido ya. Las imágenes de la caída del Puente Solidaridad y lo que queda de su estructura sobre las aguas del río Hablador dan cuenta de las deficiencias de un puente que pese a contar con el diseño y los típicos cables de los puentes colgantes, no funcionaba como tal. Para analizar el problema in situ, el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, autor del proyecto Río Verde que fue desechado por la actual gestión de Castañeda, nos acompañó hasta el lugar donde yace lo que queda de la estructura. Si el apoyo fallaba, los cables debieron haber sujetado en alguna medida el puente. Exacto, y ahí se ve que ha colapsado. Algunos están completamente cedidos. De manera tal que esto ha caído porque, claro, los cables simplemente no estaban calibrados, no eran ellos los que cargaban al puente. Primero, es indispensable comprender cómo funciona un puente colgante. La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima diseñó esta explicación gráfica en la que se puede ver claramente cómo los cables son los que deben soportar el peso de la plataforma, trasladando la carga a un mástil de concreto, cuyos cimientos deben estar preparados para soportar la socavación que produce el agua. Sin embargo, el puente Solidaridad estaba apoyado sobre el otro extremo y como se ve claramente en el video del derrumbe, no estaba anclado con la suficiente resistencia a la tierra. Por eso la fuerza del agua logró erosionar su punto de apoyo hasta hacerlo colapsar. Lo que ha sucedido es que ha estado rascando, rascando, y de un momento a otro vino otra carga y empezó casi, si usted ha visto, se llevó el parque infantil del otro lado también del puente y empezó a caerse toda esa parte y luego minó la parte de soporte de ese puente. Pero el puente Solidaridad o Talavera no es el único que tiene este particular diseño. A solo cinco cuadras, su puente gemelo se tambalea. A menos de 500 metros del puente Talavera, que colapsó esta semana, se encuentra el puente Libertadores, también uniendo los distritos de San Juan del Urigancho con el Agustino. Aquí vemos que el río también ha erosionado la parte donde se apoya este puente y la municipalidad ha improvisado una grúa con la cual está sosteniendo esta parte para que no caiga como ya sucedió con el puente Talavera. La fuerza del agua del RIMAC también ha erosionado la base del punto de apoyo del puente Libertadores, que en cualquier momento podría correr la misma suerte que su gemelo. Para evitar que colapse, la municipalidad de Lima ha improvisado una grúa que sostiene ese extremo de la plataforma. El puente Libertadores presenta exactamente los mismos problemas que el Solidaridad. Una de las ingenieras civiles que participaron en el diseño de los puentes gemelos nos explicó que la grúa está colocada ahora en Libertadores para evitar que la plataforma colapse y caiga mientras construyen un refuerzo. Se ha reemplazado el apoyo con una grúa para que si pasa algo, eventualmente por debajo ocurre lo mismo que el anterior, el puente quede protegido, quede libre, se puede llevar el estribo y no va a pasar nada con el puente. Lo estamos colgando para que la estructura no falle. En un intento desesperado por evitar que el agua del río siga erosionando la zona donde está enclavado su punto de apoyo, maquinaria de la Municipalidad de Lima trabaja arrojando tierra hacia el río. Esa tierrita que está ahí encima se la lleva el río. El río es una fuerza y por lo tanto succiona, chupa y empuja. Por lo tanto, esa tierra se va más abajo ahorita. Por lo tanto, ahí lo que está faltando es defensas reales. Ahí lo que tendría que haber habido es un muro protector antes y después del puente, con lo cual el agua ya no estaría carcomiendo. En este puente, los cables que deberían soportar la plataforma tampoco estarían cumpliendo su trabajo, aunque la ingeniera Carrillo Parodi afirma lo contrario. Pero en el que se ha caído, los tirantes no han funcionado. No, no, es que como te digo, hay una fuerza extra, un apoyo extra, una reacción extra en el pequeño estribo. Esa reacción no la pudimos sostener con la grúa porque no llegó. Ahora sí lo estamos haciendo, de tal manera que ahora sí está funcionando. Y los tirantes toman su parte. Vemos como tiene una curvita, ¿no es cierto? Es como un tendal de ropa. No es un cable que esté siendo jalado. Por lo tanto, la estructura se apoya allá, no acá. Y lo fuerte es este lado. El puente está pensado y diseñado, en teoría, para que este lado cargue y lo otro es como un trampolín. Pero si se apoya sobre nada, sobre basura, sobre un suelo cualquiera, entonces los cables están de adorno. El jueves en la noche, el alcalde de Lima llegó hasta el puente Solidaridad para intentar explicar lo que había ocurrido esa tarde. Luis Castañeda Lozio reconoció que los tirantes debían sostener la plataforma del puente. Ustedes ven acá que tiene, digamos, esta gran columna, ¿no es cierto? Y después tiene unos tirantes. La resistencia está dada por esta, esta es la que maneja todo. En el otro lado lo que hace es descansar el puente. Y entonces para eso, eso es la ingeniería en este tipo de puentes. Pero la estructura, alcalde, la estructura termina cediendo por erosión. No, 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 claro. Lo que pasa es que abajo escarba en el otro lado el río y que ha habido casi un desmoronamiento de toda esta zona, este frente del río y eso es lo que ha ocurrido, que se suelte y de todas maneras ha quedado el puente colgante. Ayer, mientras grabábamos con el arquitecto Ortiz de Ceballos en el lugar donde descansan los restos del puente Solidaridad, el gerente de infraestructura vial de Emape, José Luis Custiniano, intentó descalificarlo. Pero no solo eso, esta es la alucinante conversación que sostuvimos con él. Acá le he de opinar un ingeniero estructural, un arquitecto que no ha diseñado en su vida un puente estructuralmente, no sé de qué vale su opinión. A ver, usted como ingeniero explíquenos qué ha sucedido aquí, por favor. No, es un tema de la oración, es un tema de la morfología propia del río Rima. ¿Por qué no tenía defensa ribereña en la base del puente? Ha tenido defensa ribereña, señor. ¿De concreto? Este puente ha sido diseñado por los mejores especialistas del medio. ¿Y qué le pasó? Mire cómo está. ¿Qué le pasó? Es parte de todo lo que está ocurriendo en el país, señor. Acá se ha diseñado de acuerdo a las normas vigentes que se encuentran en el medio. ¿Y por qué los tiradores no resistieron el puente? Ah, los tiradores están enteros. Pero el puente está caído. No se ha caído, señor. ¿Cómo que no se ha caído? ¿Qué estamos viendo entonces? Se ha venido, señor, por favor. Solamente se ha desplomado su apoyo extremo. Solamente se ha desplomado, eso me está diciendo. Solamente se ha desplomado. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no va a entender quizás nunca, porque usted es periodista. Justiniano no solo intentó negar una realidad más que evidente, afirmando que el puente Solidaridad no se había caído, sino que además no logró articular una explicación razonable de por qué un puente que según él fue construido por los mejores especialistas del país, usando sus propias palabras, simplemente se desplomó. El alcalde de Lima, ataviado con una gorra de superhéroe, planteó la teoría del enfrentamiento entre la naturaleza y la ciencia, en el que la primera siempre resulta vencedora. Lo que pasa es que lo soporta esta columna que ve usted acá, que es bastante fuerte y está calculada para soportarlo. Lo que vamos a hacer es después recuperarlo y ponerle otra base de soporte. ¿Está claro que no era tan fuerte porque no lo soportó? No, no es eso. Es que siempre tiene que tener un soporte, porque yo también le podría decir si lo ha soportado porque no se ha caído. ¿Me entiende? O sea, no es eso. La ingeniería tiene un límite que es superado siempre por la naturaleza. Cuando la Municipalidad de Lima abrió el concurso para la construcción del puente, la empresa constructora e inmobiliaria AL y MSAC, la misma que además construyó el puente Gemelo Libertadores, fue la única que se presentó y finalmente se le adjudicó la buena pro. Solo la obra costó más de 3 millones 800 mil soles, pero sumándole supervisión, gestión del proyecto y contingencias, tuvo un costo total de 5 millones de soles. El proyecto de inversión detalla que la obra debía durar 20 años en pie y no llegó ni a 7. Esto se agrava porque el manual de construcciones de puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que los puentes permanentes, y este puente llamado Solidaridad tenía la característica de permanente porque no era un puente provisional, debe durar aproximadamente 75 años. Sin embargo, en el perfil, en el expediente técnico de la obra, se calculó esta en 20 años. Entonces, claramente hay una falta grave, no solamente de parte del contratista, sino de MAPE que debió supervisar todas las condiciones de ejecución de la obra. El documento del Ministerio de Economía y Finanzas también señala quienes fueron los responsables del proyecto por parte de la Municipalidad de Lima. El ingeniero Fedor Morales Boloarte, Carlos Bustamante Jara, Richard González Rodríguez, Lourdes Suárez Castillo y Nelson Cárdenas Ojeda. En efecto, no es una obra de esta gestión, pero sí lo fue durante la segunda gestión del alcalde de Castañeda y muchos de esos funcionarios continúan en MAPE. Entonces, creo que se debe realizar una investigación, la denuncia penal hacia el contratista y hacia los funcionarios que estén involucrados. Por otro lado, llama poderosamente la atención que pese a tener un presupuesto para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres para este año de más de 34 millones de soles, casi 30 millones de este fondo estén destinados al mejoramiento del malecón de la Costa Verde. A pesar de que Contraloría exhortó a las autoridades a tomar medidas de prevención para la intensa temporada de huaicos que ya sabíamos se ha avecinado. Preguntado sobre el tema, el alcalde de Lima reaccionó así. Se gastó en la Costa Verde, alcalde, dice que se gastó en la Costa Verde. No, no, mire, yo le voy a dar una respuesta sobre algo que no he leído. ¿Se gastó en eso el 86% alcalde? Si no sé ni la noticia. Ahí está entonces. En la implementación del plan de prevención y atención de desastres de este año no llegan ni a los dos millones. Los voceros de la municipalidad y el mismo alcalde de Lima sostienen que el puente Solidaridad colapsó porque era imposible prever que el caudal del río Rimac, crecería de la forma como lo hizo esta semana. Estos hechos son difíciles de calcular. Históricamente creo que no ha pasado un evento de esta naturaleza y es un evento bastante incontrolable, bastante duro. Sin embargo, se trata de fenómenos naturales cíclicos, cuya periodicidad e intensidad deben ser tomadas en cuenta cuando se diseñan este tipo de estructuras. La imagen del puente Solidaridad cayendo sobre el río Rimac se ha convertido en el lamentable símbolo de la poca importancia que los sucesivos gobiernos locales le han dado a la prevención de desastres durante las últimas décadas. Un triste recordatorio de lo que es capaz de hacer la naturaleza cuando se desborda y no estamos preparados para hacerle frente. Toda desgracia, todo desastre, toda adversidad es también una oportunidad para levantarse, para recrear una realidad que estaba mal hecha, para poder salir adelante construyendo un mejor país. Infraestructura que tanto necesitamos, pero infraestructura bien hecha. Que no se vea esto como una oportunidad para lucrar con las necesidades de todos los peruanos. Necesitamos obras bien hechas y que dejen de robarle al pueblo peruano a costa de algunos funcionarios que puedan ser cuestionados. Hacemos una pausa y volvemos con más en Cuarto Poder. ¡Gracias!